Queremos conocerte cada día más, cada día más, cada día más. Te anhelamos Jesús, te anhelamos el Espíritu de Dios en este lugar. Te anhelamos Jesús. Anhelo conocerte Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de Ti. Mas yo sé que he fallado, Tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo, anhelo conocerte Espíritu Santo. Que sea un canto de verdad. Anhelo siempre estar cerca de Ti. Mas yo sé que he fallado, Tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con Tu gracia hoy desciende. Como aceite derramado un germen. Como puente de agua viva, sacia mi ser. Llama del fuego. Llama del fuego, ven y purifícame. Como paloma con Tu gracia hoy desciende. Como aceite derramado un germen. Como aceite derramado un germen. Como aceite derramado un germen. Como puente de agua viva, sacia mi ser. Llama del fuego, ven y purifícame. 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 Te ha descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí, como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado juguete. Si fuera tu aceite que no hubiera, como fuerte el agua viva, saciar mi ser, llama de fuego, ven y pulificame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado juguete. Como fuerte, como fuerte el agua viva, saciar mi ser, llama de fuego, ven y pulificame. Llama de fuego, ven y pulificame. Llama de fuego, llama de fuego, ven y pulificame. Ven y pulificame. Purificanos. Aleluya. Te adoramos. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Agu Heavenly. Amigo, oh. Perdona. Si haz aquel que ama mi alma Sobre alas de paloma Sobre alas de querubé Le di cuenta de que le amo Que yo por él me muero Por el desespero Sobre alas de paloma Sobre alas de querubé Le di cuenta de que le amo Que yo por él me muero Por el desespero Sobre alas de paloma Sobre alas de querubé Le di cuenta de que le amo Que yo por él me muero Sobre alas de querubé Le di cuenta de que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Aleluya Vestido en majestad Se alegra en majestad Se alegra en la creación Se alegra en la creación La oscuridad se alegra en la creación Y todos lo verán Todos lo verán Cuán gran Dios está Principio y final Principio y final Bendita Trinidad Bendita Trinidad Cuán grande Éric Cuán grande Cuán grande Y todos lo verán cuando grande es Dios Nombre sin igual, digno de adorar Y cantaré cual grande es Dios Nombre sin igual, digno de adorar Y cantaré cual grande es Dios Uhhh 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 Cuán grande es Dios, cantan hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán, cuán grande es Dios Cuán grande es Dios, cantan hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán, cuán grande es Dios No hay otro Dios como nuestro Dios Y todos lo verán, cuán grande es Dios Mi Dios, cuán grande es Dios Señor Dios de Israel En los cielos no hay Dios como tú En la tierra no hay Dios como tú Señor Dios de Israel Señor Dios de Israel En los cielos no hay Dios como tú En los cielos no hay Dios como tú Señor Dios de Israel Que guardas el pacto y misericordia Señor Dios de Israel A los que andan delante de ti Señor Dios de Israel 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 Que guardas el pacto y misericordia Señor Dios de Israel Señor Dios de Israel Señor Dios de Israel Señor Dios de Israel En los cielos no hay Dios como tú En los cielos no hay Dios como tú Señor Dios de Israel En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo, mi buen Señor Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Dirás en mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy 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 Tu amor grandioso es sin fallar para mí Tu cruz me habla de, de tu gran amor Y nadie vio, ni escucho, ni corazón sabrá Cuán grande y cuán bello eres tú Bello Señor de amor, bello Señor de amor Bello Señor mi ser cantará Tu poder y gloria a Dios, los cielos llenan amor Tu cantarás sobre el cielo, el mío de tus ojos Lo bello de tu majestad despierta tanto en mí Maravilloso y bello eres tú Bello Señor de amor, bello Señor de amor 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 Audio Jungle 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 ¿Cuál es el tiempo? 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 Aleluya Vestido en majestad Se alegra la creación Se alegra la creación El luz rodeado está La oscuridad se va Y tiembla ante su voz Cuán grande es Dios Cantan hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Toda la eternidad En sus manos está Principio y final Principio y final Bendita Trinidad Tres en uno son Cordero y león Cordero y león Cuán grande es Dios Cantan hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cantan hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Nombres sin igual Digno de adorar Y cantaré Cuán grande es Dios Nombres sin igual Digno de adorar, victoria, victoria Y cantaré, y cantaré, cuán gran fe dio Cuán gran es Dios, cantan hoy Cuán gran es Dios, y todos lo verán Cuán gran es Dios Cuán gran es Dios, y cantaré, cuán gran es Dios Y todos lo verán Cuán gran es Dios No hay otro Dios como nuestro Dios Y todos lo verán Todos lo verán Cuán gran es Dios Eres Dios Mi Dios Cuán grande Cuán gran es Dios Señor Dios Señor Dios de Israel En los cielos no hay Dios como tú En la tierra no hay Dios como tú Señor Dios de Israel Señor Dios de Israel En los cielos no hay Dios como tú En los cielos no hay Dios como tú Señor Dios como tú Señor Dios de Israel Israel Que guardas el pacto y misericordia Que guardas el pacto y misericordia Que guardas el pacto y misericordia Señor Dios de Israel Señor Dios de Israel Señor Dios de Israel En la tierra no hay Dios como tú, Señor Dios de Israel. Música Te guardas el pacto y misericordia A los que andan delante de ti, de corazón. Señor Dios de Israel, en los cielos no hay Dios como tú. En la tierra no hay Dios como tú, Señor Dios de Israel. En la tierra no hay Dios como tú. En totalidad a ti, lindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Toma en tus brazos, Cristo. Toma en tus manos. Toma en tus brazos, Cristo. Toma en tus brazos, Cristo. Toma en tus brazos. 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 Tómalo mi buen Señor, en totalidad a Ti, brindo alma y corazón. No tengo nada más que dar, tómalo mi buen Señor, tómame en tus brazos Cristo. Toma mi vida en Tus manos y haz de mí lo que Tú quieras. Tómame, aquí estoy, tómame en tus brazos Cristo. Toma mi vida en Tus manos y haz de mí lo que Tú quieras. Tómame, aquí estoy, tómame en tus brazos Cristo. Toma mi vida en Tus manos y haz de mí lo que Tú quieras. Tómame, aquí estoy, tómame en tus brazos Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que Tú quieras. Tómame, aquí estoy, tómame en tus brazos Cristo. 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 Tómame en tus brazos Cristo. Tu cruz me habla de, de tu gran amor Y nadie vio, ni escucho, ni corazón sabrá Cuán grande y cuán bello eres tú Bello Señor de amor, bello Señor te adoró Bello Señor, mi fe cantará Tu poder y gloria a Dios, los cielos llenando Tu cruz me habla de, de tu gran amor Lo bello de tu majestad, despierta un canto en mi Maravilloso y bello eres tú Bello Señor de amor, bello Señor te adoró Bello Señor, mi ser cantará Bello Señor de amor, bello Señor te adoró Bello Señor, mi ser cantará Abriste mis ojos al ver tu poder Mi vida tu amor capturó Pues nada hay aquí tan hermoso como tú Abriste mis ojos al ver tu poder Mi vida tu amor capturó Pues nada hay aquí tan hermoso como tú Bello Señor de amor, bello Señor te adoró Bello Señor, mi ser cantará Bello Señor de amor, bello Señor te adoró Bello Señor, mi ser cantará Mi ser cantará Mi ser cantará Bello Señor, bello Señor te adoró Bello Señor, bello Señor te adoró Mi ser cantará Ni se puede que no hay De Dios Señor Audio Jungle 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 Un día de hoy. AudioJungle 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 Queremos conocerte cada día más, cada día más. Cada día más. Te anhelamos, Jesús. Te anhelamos. El Espíritu de Dios está en este lugar. Te anhelamos, Jesús. Anheló conocerte, Espíritu Santo. Anheló siempre estar cerca de ti. Más yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anheló. Anheló conocerte, Espíritu Santo. Que sea un canto de verdad. Anheló siempre estar cerca de ti. Amén. 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 Júgueme Como fuente de agua Mi mar Saciaba mi ser Llama del fuego Ven y purificame Anhelo conocer Espíritu Santo Anhelo siempre estar Cerca de ti Espíritu de Dios Macho sé que he fallado Tu presencia descuidado Ven y limpia Todo lo que hay en mí Como paloma con tu gracia Hoy desciende Como aceite derramado Júgueme Si fuera tu aceite que no hubiera Como fuente de agua viva Saciaba mi ser Saciaba mi ser Llama del fuego Ven y purificame Como paloma con tu gracia Hoy desciende Como aceite derramado Júgueme Como fuente Como fuente de agua viva Saciaba mi ser Llama del fuego Llama del fuego Ven y purificame Llama del fuego Ven y purificame Llama del fuego Llama del fuego Ven y purificame Amén Purifícanos Aleluya Te adoramos Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Como la lluvia Se derrama De la montaña Hacia el mar He derramado Hoy mi vida Buscándote con ansias Aquel que ama mi alma Sobre alas de mar o mar Sobre alas de querubén Ven y cuéntame Que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de mar o mar Sobre alas de querubén Sobre alas de querubén Ven y cuéntale Que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de querubén 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 Ven y cuéntale Que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Aleluya Vestido en majestad Se alegra la creación Se alegra la creación En luz rodeado está La oscuridad se va Y tiembla ante su voz Y tiembla ante su voz Cuán grande es Dios Cantan hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Toda la eternidad En sus manos está Principio y final Principio y final Bendita dignidad Tres en uno son Cordero y león Cordero y león Cuán grande es Dios Cantan hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cantan hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Nombres sin igual Digno de adorar Y cantaré Cuán grande es Dios Oh Tu nombre sin igual Digno de adorar Digno de adorar Digno de adorar Digno de adorar Y cantaré Digno de adorar Y cantaré De adorar Cuán grande es Dios Oh Oh Cuán grande es Dios Cantando hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios No hay otro Dios como nuestro Dios Y todos lo verán Todos lo verán Cuán grande es Dios Mi Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Señor Dios De Israel Señor Dios De Israel En los cielos No hay Dios No hay Dios Como tú En la tierra No hay Dios Como tú Señor Dios Que guardas el pacto Y misericordia Y misericordia A los que andan Relante de ti De corazón De corazón Señor Dios De Israel En los cielos En los cielos En los cielos No hay Dios No hay Dios Como tú En la tierra No hay Dios Como tú Señor Dios En los cielos De Israel De Israel Que guardas el pacto Y misericordia A los que andan Que andan Delante de ti De corazón De corazón Señor Dios De Israel De Israel En los cielos No hay Dios Como tú En la tierra No hay Dios Como tú Como tú Señor Dios De Israel Señor Dios De Israel Señor Dios En totalidad En totalidad En totalidad a ti Tengo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor Tómalo en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Toma me aquí estoy Toma me en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Toma me aquí estoy En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame en tus manos Tómame en tus manos Toma mi vida en tus manos Toma mi vida en tus manos Que tú quieras Toma-me, aquí estoy Toma-me en tus brazos, Cristo Toma-me, brida en tus manos Dirás de mí lo que tú quieras Toma-me, aquí estoy Toma-me en tus brazos, Cristo Toma-me, brida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Toma-me, aquí estoy Toma-me, aquí estoy Toma-me, aquí estoy Toma-me, aquí estoy Tu amor grandioso es Sin falla para mí Tu cruz me habla de De tu gran amor Y nadie vio, ni escuchó Mi corazón sabrá Cuán grande, cuán bello eres tú Bello Señor de amor Bello Señor de adoro Bello Señor mil Se cantará Tu poder y gloria a Dios Los cielos en los cielos Los cielos llenan amor Tus ganes Cantará sobre el cielo El mí de tus ojos Lo bello de tu majestad Despierta tanto en mí Maravilloso y bello eres tú Bello Señor de amor Bello Señor de adoro Bello Señor mi ser cantará Bello Señor de amor Bello Señor de adoro Bello Señor de adoro Bello Señor de adoro Bello Señor de adoro Ambriste mis ojos al ver tu poder Mi vida tu amor capturó Pues nada hay aquí tan hermoso como tú Ambriste mis ojos al ver tu poder Mi vida tu amor capturó, pues nada hay aquí tan hermoso como tú Bello Señor de amor, bello Señor de amor Bello Señor me hice cantar Bello Señor de amor, bello Señor de amor Bello Señor me hice cantar Mi ser de cantar Mi ser de cantar Mi ser de cantar Bello Señor Mi ser de cantar Mi ser de cantar Mi ser de cantar Bello Señor Audio Jungle 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 Audio 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 Uriachang Uriachang Commercial Uriachang 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 por el jungle queremos conocerte cada día más cada día más Cada día más Te anhelamos Jesús Te anhelamos El Espíritu de Dios Está en este lugar Te anhelamos Jesús Anhelamos conocerte Espíritu Santo Anhelamos siempre Estar cerca de ti Mas yo sé que He fallado Tu presencia He descuidado Ven y limpia Todo lo que hay en mí Anhelo Anhelo conocerte Espíritu Santo Que sea un canto de verdad Anhelo siempre estar Cerca de ti Cerca de ti Como aceite derramado Húrguenme Como fuente de agua viva Sacia mi ser Llama de fuego Ven y purifícame Como paloma Como paloma Con tu gracia Hoy desciende Como aceite derramado Húrguenme Húrguenme Como fuente de agua viva Sacia mi ser Llama de agua viva Llama del fuego Ven y purifícame Espíritu Santo Anhelo conocer Espíritu Santo Espíritu Santo Llama de agua viva Anhelo siempre estar Cerca de ti Espíritu de Dios Mas yo sé que he fallado Tu presencia Descuidado Ven y limpia Todo lo que hay en mí Como paloma Con tu gracia Hoy desciende Como aceite derramado Húrguenme Si fuera tu aceite Que no huyera Como fuente de agua viva Sacia mi ser Llama de fuego Ven y purifícame Como paloma Con tu gracia Hoy desciende Como aceite derramado Húrguenme Como fuente Como fuente de agua viva Sacia mi ser Llama de fuego Ven y purifícame Llama de fuego Ven y purifícame Llama de fuego Llama de fuego Ven y purifícame Ven y purifícame Purifícame Aleluya Te adoramos Te adoramos Te adoramos Jesús Te adoramos Como la lluvia se derrama De la montaña hacia el mar He derramado hoy mi vida Buscándote con ansias Aquel que ama mi alma Sobre alas de Manopar Sobre alas de querubes Me encuentro en el eje de amor Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de Manopar Sobre alas de querubes Ve y cuéntale Que le hago Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de manopar Sobre alas de querubes Sobre alas de querubes Sobre alas de querubes Ve y cuéntale Que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Aleluya Que yo por él me desespero Vestido en majestad Se alegra la creación Se alegra la creación El luz rodeado está La oscuridad se va Y tiembla ante su voz Tiembla ante su voz Cuán grande es Dios Cantan hoy Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Toda la eternidad En sus manos está Principio y final Principio y final Bendita Trinidad Tres en uno Tres en uno son Cordero y león Cordero y león Cuán grande es Dios Cantan hoy Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cantan hoy Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Nombre sin igual Nombre sin igual Digno de adorar Y cantaré Cuán grande es Dios Oh, 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 oh Cuán grande es Dios Cantan hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cantan hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios No hay otro Dios como nuestro Dios Y todos lo verán Todos lo verán Cuán grande es Dios Mi Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Señor Dios Señor Dios En los cielos no hay Dios como tú, en la tierra no hay Dios como tú, Señor Dios de Israel. Que guardas el pacto y misericordia a los que andan delante de ti, de corazón. Señor Dios de Israel, en los cielos no hay Dios como tú. En la tierra no hay Dios como tú, Señor Dios de Israel. Amén. 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 Señor Dios de Israel, en los cielos no hay dios como tú, en la tierra no hay dios como tú. Señor Dios de Israel. Señor Dios de Israel. Señor Dios de Israel. No tengo nada más que dar, tómalo mi buen Señor, en totalidad a ti. Señor Dios de Israel. Toma-me en tus brazos, Cristo. Toma-me en tus manos. Toma-me en tus brazos, Cristo. Toma-me en tus brazos. Toma-me en tus brazos. Toma-me en tus brazos, Cristo. Toma-me en tus brazos, Cristo. Toma-me en tus brazos. a ti lindo alma y corazón no tengo nada más que dar toma lo mío en señor tomame en tus brazos Cristo toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras tomame aqui estoy toma me en tus brazos Cristo toma toma mi vida en tus brazos y haz de mí lo que tú quieras tomame tomame estoy tomame em tus brazos Cristo toma mi vida entre os en tus brazos y haz de mí lo que tú quieras tomame aquí estoy tomame en tus brazos Cristo Cristo toma mi vida en tus brazos y haz de mí lo que tú quieras tómame 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 aquí estoy tómame aquí estoy tómame 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 devotee tómame Tu amor grandioso es sin falla para mí Tu cruz me habla de tu gran amor Y nadie vio, ni escucho, ni corazón sabra Cuán grande y cuán bello eres tú Bello Señor de amor, bello Señor te adoro Bello Señor de mi ser cantada Tu poder y gloria a Dios, los cielos llenan amor Y nadie vio, ni escucho, ni escucho, ni escucho Lo bello de tu majestad, despierta un canto en mí Maravilloso y bello eres tú Bello Señor de amor, bello Señor te adoro Bello Señor de amor, bello Señor te adoro Bello Señor de mi ser cantada Abriste mis ojos al ver tu poder Mi vida tu amor capturó Pues nada hay aquí tan hermoso como tú Abriste mis ojos al ver tu poder Mi vida tu amor capturó Pues nada hay aquí tan hermoso como tú Bello Señor de amor, bello Señor te adoro Bello Señor de mi ser cantada Bello Señor de amor, bello Señor te adoro Bello Señor de mi ser cantada Mi ser cantada Mi ser cantada Bello Señor de amor, bello Señor te adoro Mi ser cantada Mi ser cantada Mi ser cantada Bello Señor de amor, bello Señor te adoro Audio Jungle 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 Audio 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 Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Queremos conocerte cada día más. Cada día más. Cada día más. Te anhelo conocerte. Anhelamos. Te anhelo. Anhelamos. Conocerte. Espíritu. Anhelamos. Siempre está. Anhelamos. 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 Conocerte. Espíritu. Que sea. Un canto. Toma. Amén. Amén. Llama. Espíritu. 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 Como paloma con tu gracia, hoy desciende Como aceite derramado, juguente Como fuente, como fuente de agua viva Sacia mi ser, llama de fuego Ven y purifícame Llama de fuego, ven y purifícame Llama de fuego, llama de fuego Ven y purifícame Purifícanos Aleluya Te adoramos Te adoramos Jesús Como la lluvia se derrama De la montaña hacia el mar He derramado hoy mi vida Buscándote con ansias Aquel que ama mi alma Sobre alas de paloma Sobre alas de querubes Ven y cuéntame que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de paloma 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 Sobre alas de querubel Cuéntale, ven y cuéntale Que el amor, que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de querubel Sobre alas de querubel Cuéntale, ven y cuéntale Que el amor, que yo por él me muero Por él me desespero Aleluya Vestido en majestad Se alegra la creación Se alegra la creación El luz rodeado está La oscuridad se va Y tiembla ante su voz Tiembla ante su voz Cuán grande es Dios Cantan hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Toda la eternidad En sus manos está Principio y final Principio y final Principio y final Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Nombre sin igual Digno de adorar Y cantaré Cuán grande es Dios Tu nombre sin igual Digno de adorar Digno de adorar Y cantaré Y cantaré Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cantaré Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuéntanos cuán grande es Dios y todos lo verán, cuán grande es Dios. No hay otro Dios como nuestro Dios y todos lo verán, todos lo verán, cuán grande es Dios. Mi Dios, cuán grande es Dios. Señor Dios de Israel, en los cielos no hay Dios como tú. En la tierra no hay Dios como tú. Señor Dios de Israel. Señor Dios de Israel. En los cielos no hay Dios como tú. En la tierra no hay Dios como tú. Señor Dios de Israel. Que guardas el pacto y misericordia a los que andan delante de ti. Señor Dios de Israel. Señor Dios de Israel. En los cielos no hay Dios como tú. En los cielos no hay Dios como tú. Señor Dios de Israel. 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 Que guardas el pacto y misericordia A los que hablan delante de ti, de corazón Señor Dios de Israel En los cielos no hay Dios como tú En la tierra no hay Dios como tú Señor Dios de Israel En la tierra no hay Dios como tú En totalidad a ti Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor En totalidad a ti Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor Toma en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Toma mi vida en tus brazos Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen señor En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen señor Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Toma mi vida en tus manos 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 ¡Gracias! 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 Lo bello de tu majestad despierta tanto en mí Maravilloso y bello eres tú ¡Gracias! Bello Señor de amor Bello Señor de adoro Bello Señor, mi ser cantará Bello Señor, mi amor Bello Señor, te adoro Bello Señor, mi ser cantará Abriste mis ojos al ver tu poder Mi vida tu amor capturó Pues nada hay aquí tan hermoso como tú Abriste mis ojos al ver tu poder Mi vida tu amor capturó Pues nada hay aquí tan hermoso como tú Bello Señor, mi amor Bello Señor, te adoro Bello Señor, mi ser cantará Bello Señor, mi ser cantará Mi ser cantará Mi ser, mi ser cantará Mi ser cantará Bello Señor, mi ser cantará Bello Señor, mi ser cantará Bello Señor Audio Jungle 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 Uriah Janko Uriah Janko Audio Janko Uriah 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 Janko ¡Gracias! ¡Gracias!